El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó dar un banderazo virtual de inicio a las obras de construcción del Tren Maya, en caso de que las autoridades de salud no lo autoricen viajar para realizar de manera presencial ese acto. El mandatario federal indicó que a él le gustaría acudir la semana próxima a dar el banderazo de salida a la construcción de esta obra, y si no fuese posible, se trasladaría al siguiente fin de semana a los puntos donde se iniciarán los trabajos. Sin embargo, aclaró que su gira depende de la autorización de los especialistas de salud, considerando las restricciones de movilidad que se tienen contempladas para evitar contagios de COVID-19.